Esto fue pasado el mediodía y todavía está este auto acá volcado. Se llevaron la otra camioneta con la que chocó, pero este auto está aquí, patas para arriba, ruedas para arriba, ahí casi, casi metido en estos dos comercios que se salvaron de milagro, igual que toda la gente que camina por acá, porque estamos hablando de una zona muy transitada en todo momento, son veredas además muy angostas, así que, digamos, todo es muy chiquitito por acá, ¿viste? Porque también por la cantidad de tránsito que circula por libertad, uno piensa que en general no hay espacio para levantar alta velocidad, lo mismo la cantidad de gente que circula por las veredas, que va muy apretada. Sin embargo, esas cuestiones del destino, del milagro, nadie resultó herido, ni siquiera el conductor de este vehículo, un hombre de 41 años, que tenía en su poder 10 gramos de marihuana, no es una gran cantidad, pero de todas maneras, bueno, no es un dato menor, y va a tener que declarar respecto de la posesión de estos 10 gramos de marihuana, un hombre que padece trastorno de hiperactividad, no sabemos si el tema del consumo de marihuana, más allá de que no esté legalizado, tiene que ver con esto. Así que, digamos, esta es la situación. La otra camioneta con la cual chocó, ya fue retirada hace un rato, pero todavía falta remover este auto, y por supuesto causó muchísima revolución en el barrio, y mucho asombro, veíamos en una salida anterior, había gente que pasaba y se sacaba una foto con el auto de fondo, porque no podían creer un poco cómo se produce este accidente, este choque, por el hecho de chocar contra un auto que estaba estacionado en doble fila, esta camioneta Honda que estaba aquí en doble fila, este auto termina de esta manera, volcándose, y casi, casi metiéndose de lleno en estos comercios. Por suerte no pasó nada. Gracias.